Desde entonces, la luna y yo convivimos un rato cada noche. Esa me acompaña silenciosa. Y yo le canto. Redonda, me mira desde la triste ventana. Se esconde, espiando oculta siempre en las montañas. Puedo escuchar su suave voz que me dice. Cuando estoy contigo, cuando me tumbo en un prado. Cuando estoy contigo, cuando me tumbo en un prado. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando estoy contigo, cuando me tumbo en un prado. Cuando hay luna hoy. En la noche, ella me despierta con un beso. Traviesa, nos envuelve con su suave sueño. Nos recuerda, que en su blanca luz nos encontramos. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando estoy contigo, cuando me tumbo en un prado. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando hay luna hoy. ¿Qué quiere decir con su blanca luz? ¿Qué mundo sutil nos regalará? ¿Quién se acercará esta vez a mí? En la carretera, soy feliz. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando estoy contigo, cuando me tumbo en un prado. Cuando me despierto y te siento a mi lado. Cuando me despierto y te siento a mi lado.